Gracias por difundir la música. ¿Qué somos, Juan? Somos Bersuit Bergarabat de Argentina. Les mandamos un abrazo muy grande. Que estén bien y ojalá nos veamos nuevamente muy pronto. Salud. Tengo el honor de presentarles una de las bandas más esperadas en este tercer día desde Argentina, Bersuit Bergarabat. Muchísimas gracias por este espacio, muchachos. Y bueno, las primeras impresiones de estar acá en Bogotá, estar en Roca del Parque, estar con ese público maravilloso que siempre los apoya y los sigue. Primero, contentísimos porque siempre quisimos participar de este festival. Sabemos la importancia que tiene y lo que representa en toda Latinoamérica. Y imagínate el agradecimiento nuestro. Así que estábamos con mucha emoción desde el momento que nos enteramos que íbamos a participar del festival. Así que, nada, agradecidos, felices porque el show fue espectacular. La gente vimos que lo recibió con mucha alegría, con mucha euforia. Y bueno, ojalá que no sea la... que sea la primera, pero no la última. Son capaces de dar la sonrisa a los grandes alcaldes, eso no importa. Porque el perro va alejando a tu perrito que le mete en el cinema. Este vicio es recurrente y como sangra. Y no es el culo, sino que esa crisis en el pecho se crea el culo desde el muro. No es el culo, estadounidista. Lo debo canta de miedo, lo por lo pacifica, todo largo, todo largo. Todo largo, todo largo. ¿Qué característica encuentran como factor diferencial aquí en Roca al Parque que no encuentran en otros lugares? Tiene la característica de los grandes festivales que no hay muchos de esta dimensión, ¿no? Está el Vive Latino, por ejemplo, en México, que es enorme. Tuvimos la suerte de tocar tres o cuatro veces. Es nuestra primera vez aquí en este festival, que creo que un poco es comparable. Tiene algo muy bonito este lugar, y lo hablábamos con Dani al comienzo, que está colocado en un lugar lleno de verde y de árboles y naturaleza. Y eso lo hace muy particular y muy bonito también, porque no pasa en todos los lugares. Y qué sé yo, después la verdad que nos sentimos muy cómodos, muy felices. La gente nos trató muy bien. Y bueno, la verdad que eso es lo mejor que nos puede pasar. La Versuit, ¿qué mensaje le pueden dar a los jóvenes que quieren iniciar en la música y que de pronto en el toque de hoy aquí en Roca del Parque dijeron, no, esto es lo que tengo que hacer para llegar a un gran escenario? Que lo hagan, que lo hagan, que persigan su sueño, que lo hagan realidad, que es la mejor profesión del mundo, que te lleva por todos lados, que te hace tener amigos y colegas con los que te cruzás y es fantástico. Que es lindo poder expresar y escribir lo que se te ocurra y lo que te pasa, lo que le pasa adentro de tu familia, al parque, a un amigo, a lo que se te ocurra en un vuelo, que lo hagan. Que es un viaje hermoso la música, es un viaje hermoso y realizable. Así que necesitamos nuevas voces, especialmente Colombia. Así que, bueno, que lo hagan, que sean felices y que lo hagan. Pasamos ahorita un par de años complicados con el tema de salud y ustedes son una banda símbolo en Latinoamérica como tal. ¿Cómo lograron conectarse con aquellos fans que de pronto necesitaban de ustedes? Porque querían esa compañía en ese momento adverso que estábamos viviendo hace unos años por la pandemia. Bueno, fue un momento muy difícil para todos, fue un momento extraño, al principio se vivió con cierta curiosidad, podemos hablar de las primeras semanas, primer mes, luego empezó un poco el fastidio, la angustia. Cada persona lo vivió como pudo, porque nadie estaba preparado para algo así. Con respecto a la conexión con la gente y los fans, bueno, empezamos a generar ideas y a amigarnos un poco con la tecnología, porque como hablábamos hace un ratito, no es algo a lo que nosotros estemos muy acostumbrados. Empezó todo esto hasta plataformas, el Zoom, bueno, que desconocíamos por completo. Y lo utilizamos para conectarnos, para hacer algunas conferencias, notas, grabamos canciones desde casa, y después hicimos algún show de ISOs virtuales, también. Streaming. Porque, bueno, había que hacer algo, era una situación muy desesperante. Yo creo que lo que nos pasó por ir de especial fue que nos extrañamos. Venimos haciendo más de 25 años de giras interrumpidas, de estar siempre arriba de un país diferente, o en una provincia de Argentina diferente, o en un estudio de grabación, o en una sala de ensayo, y de repente no nos veíamos. Era muy extraño. O sea, hace 35 años que estamos juntos, y de repente no nos veíamos. ¿Qué pasa? Cuando uno extraña es porque quiere, porque siente, porque está vivo. Y, bueno, para salir con más fuerza, como siempre, tomando envío. ¡Gracias!